Me explico un poco, antes de ir callándome paulativamente, lo que va a ser el festival, que será... Nosotros vamos a empezar por el principio del jazz, las primeras formaciones, pequeñas, claro. Y Raja Navarro, New Immersions, nos llevará un poco todo el camino de la historia del jazz hasta la modernidad. Y nuestros amigos de moda de estrés creo que nos van a dejar bastante claro cómo suena el jazz de ahora. Vamos a seguir. I'll see you in my dreams. Te verás en mis sueños. I'll see you in my dreams. I'll see you in my dreams. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!